Ciudad de México, el Universal, en lo que va del año 10 defensores de derechos humanos han sido asesinados, alertó Hank Harab, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Derechos Humanos, ONU-DH, quien condenó el asesinato del defensor indígena Margarito Díaz González, líder de la comunidad wixárica de Nayarit. Díaz González fue asesinado por hombres armados en la comunidad de Aguamilpa, municipio del Nayar, Nayarit, el pasado 8 de septiembre. La ONU-DH indicó que la víctima era un líder espiritual, y formaba parte de la Unión Wixárica de Centros Ceremoniales de los Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, una asociación civil creada para proteger las rutas sagradas, y los centros ceremoniales del pueblo wixárica. También se desempeñó como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 401. El asesinato de Margarito Díaz nos duele profundamente, y puede repercutir particularmente sobre los procesos comunitarios de defensa de los derechos humanos, afirmó Jarab. Más asesinatos que en 2017. En lo que va de 2018 registramos más asesinatos de personas defensoras que han todo el año pasado. Los defensores en México viven una situación crítica y como señaló Michelle Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, es urgente detener y revertir la tendencia, México podría acabar siendo el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de los derechos humanos, agregó. La ONU destacó que con el asesinato de Díaz González, suman 10 los casos de personas defensoras de derechos humanos víctimas de homicidio en 2018, 6 de los cuales eran indígenas. Desaparecido en Puebla además a estas cifras preocupantes se suma el caso del defensor Sergio Rivera Hernández, quien fue desaparecido en Puebla el 23 de agosto, y hasta la fecha se desconoce su paradero. La ONU de Hache hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva, diligente y eficaz, que incluya entre sus líneas la hipótesis relacionada con la labor de defensa de los derechos humanos del pueblo huixárika. Exhortó al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, y la prevención de las agresiones en su contra. Exhortó al Estado mexicano a reforzar las acciones de los derechos humanos, y las abstenciones en su contra.